Elegante como Tony, cuidándome de los Johnny, todo brillante, vestido de Tommy, jugándome la vida por un poco de money, cabrón a tu puta yo me la comí. Le valgo la cartera, que tiene la caja entera, de 3.80 y de novela, en todo chorrío sonando candela, cabrones no saben lo que le espera, y me quieren matar, y la pelona me la pela, 15.000 por mi cabeza y camino relajo, estos mamones dicen que van a matar mí, a la semana su mamá lo vele que no pueden contra mí, no pueden contra mí, a tu puta en cuatro se lo metí, esa cabrona se va a hacer las nueve, y que cabrón y las nueve se va a pasar el tipo. Elegante como Pablo, se hace ley lo que yo hablo, vestido rojo como el diablo, todos mis fierros están saldos, cinco caballos pa' la vuelta y no tengo un establo, vestido de Jordan pero haciendo goles, risking my life for the money, canto pa' maleantes de la calle y las prisiones, y fuck the police, fuck the police, ya coronan chorrillos, y ahora voy pa' todos lados, que se active la bataca de Callao, mi brazo derecha, camina con un brazo armao, soy lo más cabrón y lo más pesado. Entramos a la disco, a tu jeba la folla, a tu trampa la desvisto, me roncan de pistola y los fusiles yo alito, te borramos la cara pa' que sepa que existo, que sepa que existo. Entramos a la disco, a tu jeba la folla, a tu trampa la desvisto, me roncan de pistola y los fusiles yo alito, te borramos la cara pa' que sepa que existo, que sepa que existo. Estamos la party, fumando la 말이, con una voz de Cory Follamos una puta de Paris en auto Polar y me dice que cuál es la clave que quiere la llave es tomarse conmigo en la nave Navegan en la nave, me busca su padre, me quiere sacar la coche de sus mares Pero yo ando en otros lugares Estamos la party, fumando la muerte, con la voz de Cory Follamos una puta de Paris en la auto Polar y me dice que cuál es la clave que quiere la llave, tomarse conmigo en la nave navegan en la nave, me busca su padre, me quiere sacar la coche de sus mares Pero yo ando en otros lugares Uh, vestido a Jordan pero haciendo goles Risking my life for the money Cantos pamales antes de la calle y las prisiones Y fuck the police, fuck the police Me visto elegante y más parezco un maleante En la calle tengo reputación de un gangster Le está volviendo el culo al fucking comandante Tienen que matarme si no quieren que cante Me visto elegante y más parezco un maleante En la calle tengo reputación de un gangster Le está volviendo el culo al fucking comandante Tienen que matarme si no quieren que esté Ilegal con la cartera que tiene en la caja entera De 3.80 y de novela En todo chorrío sonando candela Cabrones no saben lo que le espera Y me quieren matar Y la pelona me la pela 15 mil por mi cabeza y camino rela Estos mamones dicen que van a matar A la semana su mamá lo vele Que no pueden contra mí No pueden contra mí A tu puta en cuatro se lo metí Esa cabrona se va a hacer las nueve Y que cabrón y las nueve se va a pasar en ti Opa Ya eh El triángulo de hueputa ¿Está mirando la cara? Kevin G Nilo, 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 Nilo